Sí, el problema es la vida. Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Está con nosotros Claudia Ruiz, ella es fiscal. Comencemos con este caso, Juan Cabo, sus abogados lo vas a poder explicar muy corto. Bueno, en muy general, este caso es una mujer que ha denunciado a un hombre porque habían tenido una relación sexual consentida, pero habían previamente acordado la utilización de profiláctico. Después de lo que denuncian la mujer, eso no se cumplió por parte del hombre, no utilizó el profiláctico y ella considera que fue abusada al no cumplirse con ese pacto previo que tenían entre ellas. Bueno, este es un caso que se tiene que sustanciar por el nuevo sistema. Sí, exactamente. O sea que va a haber público y todo. Sí, es un caso que tramita en la Unidad Fiscal de Investigación, CABIC, que llevamos, bueno, que estamos funcionando desde febrero del año 2021 con el sistema procesal del sistema acusatorio. La denuncia se erradicó el año pasado y, bueno, fue más o menos en esos términos. No querría por ahí entrar tanto en detalles del caso. ¿Tendría que quedó embarazada o no? No quisiera dar muchos detalles a los fines de resguardar la intimidad de ella y, bueno, la causa ya la semana pasada tuvimos la audiencia del control de acusación, ya fue elevada a juicio, así que, bueno, estamos esperando ya para el debate. Pero sí hubo una cuestión, digamos, un acuerdo previo que no fue cumplido después. Sí, totalmente. El inicio de la relación fue consentida, fue bajo los términos del uso de medidas de protección de un preservativo y al momento de tener relaciones, el hombre se sacó el profiláctico y continuó la relación sin el preservativo. Sin avisarlo. Sin avisarlo. Hecho que la mujer se dio cuenta una vez finalizada la situación y, bueno, a raíz de esto realizó la... ¿Esta es la primera vez que se plantea un caso de esta naturaleza? Acá en la provincia entiendo que sí, por lo menos bajo que estamos trabajando nosotros con este proceso. Sin embargo, ya han habido causas en el país, ahí se registran antecedentes, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en la ciudad de Córdoba, ese fue el primero, el caso de Córdoba, que incluso la causa llegó hasta el Tribunal Superior, hasta la Corte Suprema de Córdoba, donde se confirmó la condena que le impusieron oportunamente al imputado, al acusado, que fue condenado por el delito de abuso sexual. Y allí lo que valoró el tribunal fue precisamente esto, de que no hubo consentimiento sexual porque el hombre había violado ese consentimiento que para la mujer había sido clave. Este caso particular, que bueno, ya tiene una sentencia firme, se trataba de una trabajadora sexual, una mujer en situación de prostitución, que bueno, para ella también el uso del preservativo era una condición determinante a los fines de tener o no relaciones sexuales. Recordemos que la libertad sexual abarca también el resguardo a la salud física, a la salud reproductiva, porque pone en riesgo precisamente la salud a través del posible contagio de una enfermedad de transmisión sexual como un embarazo no deseado. A los efectos de información, que no la tengo, si una trabajadora sexual tiene HIV, por ejemplo, y sigue ejerciendo su trabajo, ¿cómo se analiza? No es este caso, no es este caso. ¿Cómo se analiza? Y en ese caso habría que ver si ella, bueno, por supuesto se sabe. Porque no sé si... Puede ser otra vez, si un cliente tiene HIV no la dice también. Sí, nos ha pasado en la unidad fiscal de recibir consultas que al final no se animaron a denunciar y otros casos que sí se denunciaron pero no se animaron a continuar con la causa de mujeres que, bueno, que tuvieron parejas sexuales, que eran portadoras de enfermedades como la HIV, que su pareja sexual no se los informó y bueno, y hubo un contagio. En esos casos, más que un abuso, en realidad podría encuadrarse, habría que ver, estudiar el caso, haber de encuadrarlo en algún tipo de lesión, ya sea una lesión grave o una lesión gravísima, siendo que, por ejemplo, en el caso del HIV, bueno, esto por ahí lo tendría que explicar más un médico, porque teniendo en cuenta que es una enfermedad que no tiene un... al día de hoy no tiene una cubra. Entonces, en ese caso en particular habría que investigarlo más por el lado de las lesiones más que por el lado del abuso. Porque incluso puede existir hasta dentro de una pareja formal. Sí, sí, sí. De hecho ha pasado varios casos, nos ha pasado con causas con sífilis, con otras enfermedades. Bueno, en este caso no hay signos de abuso, porque fue una... digamos, hubo un consentimiento de tener una relación sexual, si bien no fue en lo acordado. ¿Cómo se prueba? Y la dificultad probatoria la tenemos en todos los casos como los abusos sexuales. En todos los hechos de violencia, por lo general, nos encontramos con esa dificultad probatoria porque son hechos que ocurren en la intimidad, ni hablar sobre todos los abusos. Tienen la misma dificultad que casi todas las causas. Ahí juegan un papel preponderante el testimonio de la víctima, que va acompañado siempre con, bueno, con pericias, pericias psicológicas, informes psicológicos. El testimonio, lo que le damos nosotros, los testigos de oídas, que son aquellas personas a las cuales la víctima le comentó lo que pasó y siempre mantuvo el mismo relato, coherente, sin contradicciones. Independientemente de que es lógico, usted no pueda dar detalles, según lo que tengo entendido, también por versiones, es una trabajadora sexual y ella pidió un profiláctico en el hotel donde estaba. ¿Esto sí es así o no? No lo sé. Una prueba mágica. ¿Sería una prueba de que sí lo quería? Sí, 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 totalmente. Los testigos a los que le facilitaron el preservativo, los mensajes de texto, las conversaciones mantenidas entre ellos, después las consecuencias de esa relación sexual, ya sea los estudios para determinar algún posible contagio de una enfermedad o de un embarazo no deseado. Toda la prueba indirecta que hace a todo ese relato que acompaña a la... Ahora, aprovecho este caso, pero independientemente de esto, es increíble la cantidad de denuncias que reciben diariamente, ¿no? Sí, 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 sí. Muchísimas denuncias, bueno, recién lo manifestaban las estadísticas de este año, a la altura de julio, ya están superando las estadísticas de todo el año 2023 y de los años anteriores, 2022 y 2021. Ahora, ¿es porque hay más casos o porque se animan más a denunciar o porque tienen estado público o porque se controla más? Sí, yo creo que puede ser, habría que hacer ahí a ver alguna investigación, a ver si hay algún otro factor. Por ahí muchas veces también las situaciones de crisis aumentan la violencia en sí misma y, bueno, esto impacta, por supuesto, en la violencia doméstica y en la violencia de género. Y también puede ser que, bueno, que se animen más a denunciar y que el sistema, gracias al proceso acusatorio y el código con el que estamos trabajando, es un proceso mucho más ágil, entonces nos permite dar respuesta mucho más inmediata. Sí, eso es lo que me llama la atención, que no los intimida la pena, porque está funcionando bien el sistema, e incluso con respuestas muy rápidas. Y el violento no le tiene miedo a la sanción posterior que le va a llegar. Entonces, no es un parate para decir, no lo tengo que hacer. Sigue siendo violento aunque sabe que le va a caer una pena. Sí, el tema, tengo acá las estadísticas y, cuidado, hay 10.000 y pico expedientes, pero de esos hay parte rechazado, parte archivada, porque no tiene suficiente sostén la causa, ¿no? Sí, tenemos hasta el día de la fecha, o sea, hasta julio, la cantidad de 10.000 personas aproximadamente que han concurrido a la unidad fiscal a los fines de manifestar algún hecho de violencia. No todas las manifestaciones de violencia son delictivas. Nosotros en la unidad fiscal abordamos, recibimos denuncias cuando esa violencia constituye un delito. Y ahí en eso nos da las estadísticas de 30.000 denuncias, de 3.000 denuncias, perdón, y de ahí sí, se estudia el caso, algunas se archivan cuando no se puede proceder, o se desestiman cuando no hay delito. Y hay otras que no van a ratificarlas después también, ¿no? Exactamente, esa es la principal causa de archivo. ¿Ahora ratifican o se contradicen después? En realidad no es ratificarla porque el sistema que también está previsto, de hecho el diseño de la unidad fiscal está previsto para que la mujer o la persona que una vez que concurra a la unidad fiscal no tenga que volver. O sea, esta reiteración de tener que declarar varias veces lo mismo, pero sí que no quiere avanzar con el proceso, esto que se conoce como retractación. Por ejemplo, son casi 11.000, 10.836 los expedientes que se han hecho, pero de ahí, por lesiones, 4.290, este es un dato fuerte, casi la mitad es por lesiones, y hay 2.272 por amenazas. El otro tema es que ya en el penal de Chimbas hay porcentaje importante de personas que están detenidas o por abuso o por lesiones que en más de una oportunidad están ahí. Y es el pabellón más difícil.